Y yo creo que uno en las ficciones se da como la licencia por ahí de entrar un poco más al mundo íntimo de ellos en el día a día. Nosotros a Nair la conocemos como lo que es condenada y no tanto en la intimidad con su familia o con su novio o con las amigas. Y la ficción te deja eso, como poder contar esa otra parte que no se vio y no se sabe. Que ni siquiera nosotros la sabemos, pero bueno, hicimos lo que tuvimos. Hola chicos, un saludo muy especial desde aquí desde Colombia. Soy Ariel López de QuieneQué.com. Para mí es muy especial hablar con ustedes. Y me gustaría que empezáramos por que nos cuenten cuál fue ese motivo por el que ustedes decidieron participar en este proyecto tan interesante. Yo la realidad es que no lo dudé en absoluto. Me parecía una ficción muy interesante de contar, muy desafiante como actriz. Aprendí muchísimo durante todo el proceso de rodaje. Y nada, no lo dudé porque me interesaba mucho y me atrapaba mucho la historia. Sí, yo en mi caso lo mismo. Creo que de entrada vi que iba a ser una historia y un personaje que iba a ser muy interesante, desafiante, duro por momentos de interpretar y de rodar. Pero bueno, eso obviamente que me interesaba mucho. Además, compartir con este elenco increíble, del cual se aprende muchísimo. Todo era un lindo combo. Hola Ariel, ¿qué hubo? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Qué lindo hablar con gente de Colombia. Hermoso. Bueno, el proyecto es interesante por donde lo veamos. Es un caso emblemático de aquí de la historia argentina que sucedió hace unos años. Tuvo una gran repercusión mediática y el caso es a las luces muy atractivos de todo punto de vista. Y la película realza un poco el caso haciendo más grande la historia, hablando de su entorno familiar, de su época, del lugar donde ha sucedido. Y fue un desafío enorme para los actores, una gran construcción tanto previa como durante el rodaje. Y un honor de nuestra parte seguramente estar en este proyecto. Bueno, me sumo a lo que dice mi compañero. Y también a modo personal, siempre me pareció un caso y sobre todo ahora, después de tantos siete u ocho años que pasó. Me pareció interesante en cuanto también, digo, una mujer jovencita, condenada, ¿no? Y me pareció muy interesante también el abordaje que se tuvo en su momento en cuanto a nivel periodístico y el caso. Entonces me pareció interesante y me convocaba como mujer también, más allá, digo, del desafío actoral, estar en esta película. Valentina, y en el caso tuyo, que tienes un personaje bastante complejo en términos, por así decirlo, emocionales, ¿cómo fue aceptar esa carga con la que viene el personaje? Sí, fue duro. Yo creo que nunca hice tanta terapia y sesiones de healing como mientras hacía el rodaje. Estaba constantemente hablando con mi coach y nada, me ayudaba muchísimo estar como muy conectada con el personaje y también muy conectada conmigo personalmente y poder como limpiar y descargar. Fue un desafío tremendo en todo sentido, pero estoy muy agradecida de que me haya tocado vivirlo y lo pasé mejor de lo que me esperaba, también te digo. Teniendo en cuenta que es un caso tan mediático, un caso que tanta gente tiene presente, ustedes como actores y también como seres humanos, ¿sintieron alguna responsabilidad? Pues, la responsabilidad en principio es ser respetuosos con el caso que uno está tomando, porque hay varias familias involucradas, sufrimientos de diferentes sectores. La película me parece que lo que hace es algo muy interesante a mi juicio, que es mostrar el caso sin tomar parte. Entonces, hace una suerte de línea de Ecuador. Si tú la ves desde el norte o la ves desde el sur, es un punto de vista tuyo, pero de alguna manera tenemos un caso donde tenemos no solo el caso policial, sino la investigación que se muestra, que es lo que ocurre en todo ese entorno, en todo ese lugar, en todo ese desarrollo que generó el caso, más allá del caso puntual. Así que fue, bueno, te reitero, muy interesante la construcción de este material. No, no, lo mismo, Hernán, pensaba eso y también... ¿Me copias? No, no, quería decir que te copio todo. No, que nos encontramos con el director también. Hernán nos daba una tranquilidad, nos dio una tranquilidad que nunca iba a haber, digo, ni golpes de efecto, ni amarillismo, ni nada. Y creo que todos tuvimos el mismo objetivo, que era contar una historia sin juzgamiento y también, digo, respetuosamente. Bueno, sí y no, porque en algún punto, obviamente, es una historia que es muy conocida y está basada en la historia real, pero no deja de ser una ficción. Entonces, en algún punto, no deja de ser una película. Nosotros estamos siendo unos personajes que están basados en la realidad, pero no dejan de ser nuestra propia versión de ellos. Así que sí y no, pero creo que en algún punto, sí, cuando es una historia que está basada en algo real, son personajes reales, siempre hay una cuota de compromiso extra y, sobre todo, de respeto. Y que creo que nosotros la tuvimos entre nosotros, con el equipo, con Hernán, el director, Hernán Gershuni, y creo que, estando eso, nos sentimos en paz. Total. Sí, siempre supimos que no estábamos haciendo una comedia infantil, evidentemente. Eso seguro. Y lo tomamos de esa manera. Teniendo en cuenta toda la investigación que se tiene en ese proyecto, cómo fue la construcción y la preparación de los personajes. Y lo usamos muchísimo. El guión está basado en la investigación que hizo la producción, por ende, para nosotros esa fue nuestra fuente de más información. Y nos basamos en eso para todo y en lo que después nosotros intuimos como personas y personajes. Y ahí armamos, como decías recién, nuestra versión de los personajes. Sí, pero la investigación que se hizo, que fue enorme y para nosotros fue fundamental. Era la base de todo. Era agarrar el guión y analizarlo y, al mismo tiempo, apoyándonos siempre en la investigación, en todo el contenido que nos pudieron brindar. Fue súper útil para nosotros, para la construcción. Coincido. Y aparte de la parte también donde el imaginario empezaba a jugar, ¿no? Que es lo más divertido. Y ahí que nos convoca. No había mucho de la madre y del padre. Era muy poco lo documentado. Pero creo que supimos construir una familia, un seno familiar que es verídico a este caso. Lo fue para nosotros. Creímos en lo que hacíamos. Muy en relación a lo que la ficción precisa, dado que el desarrollo de la película no está construido en ninguna faceta de la mediática y demás. Entonces, nosotros trabajamos mucho con indicaciones fundamentalmente y muy claves del director sobre la investigación que hizo y sobre ese entorno familiar, esos climas, esos espacios de tiempo, esa estructura familiar donde cada uno tiene un rol, el padre de una manera, la hija de otra. Y eso nos dio a nosotros ese entorno que después creo que se ve en la pantalla y que da un poco esta extrañeza y esta particularidad que esta familia tiene que fue la que la llevó finalmente al hecho que contamos. Sí, pues sí. Como ya lo hablábamos, estamos tocando un caso muy mediático. Pero ¿qué creen que es lo que muestra esta película que tal vez los televidentes no habían conocido o escuchado? Y yo creo que uno en las ficciones se da como la licencia por ahí de entrar un poco más al mundo íntimo de ellos en el día a día. Nosotros a Nair la conocemos como lo que es condenada y no tanto en la intimidad con su familia o con su novio o con las amigas. Y la ficción te deja eso, como poder contar esa otra parte que no se vio y no se sabe. Que ni siquiera nosotros la sabemos, pero bueno, hicimos lo que tuvimos. Creo que tuvimos la oportunidad de representar y de armar un poco ese universo que iba sucediendo en este vínculo sabiendo el desenlace de la historia, ¿no? Entonces eso era muy interesante y eso es un poco lo que te permite ver también la película y bueno, fue interesante interpretar y ojalá sea interesante la gente también para verlo en la película. Gracias. 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 Gracias.